En BAC compartimos el valor de la superación. Los primeros 15 años de Adrián Campos fueron años maravillosos. Un chiquillo muy sano, ni una gripe le daba. A partir de los 15 años sucede algo en la vida de Adrián que hace que el mundo entero lo incluya en una lista. Es en una lista en la que tal vez quisiéramos que ninguno de nuestros hijos apareciera. Es el quinto caso en el mundo en tener una lesión extremadamente poco frecuente en la mandíbula. Está con nosotros Adrián, vinimos hasta el Carmen de Cartago. Bienvenido a Vidas Intensas Adrián. Muchas gracias por la invitación Maravilla. Desde muy joven te tocó comprender el valor de la vida. Todo empezó como hace casi tres años. Por puras cosas de la vida a mí se me adelantaron las muelas cordales. Una me molestó mucho y me impidió hasta ir al colegio en varias ocasiones. La dentista que me veía, o perdón, odontóloga que me veía de ese entonces decidió sacarme la cordal solo haciendo una placa local. Después como a los ocho meses, algo así, me volvió a sentir el mismo dolor como si tuviera todavía la muela. Y ya para ese momento ya teníamos una radiografía local, panorámica, perdón. Y pudimos ir donde la odontóloga. Ella la vio y dijo que ahí había una mancha muy extraña. Lo extraño de ese tumor era que, como no se notaba, porque no era que se inflamaba, sino que más bien que se carcomía el hueso de la mandíbula. Entonces no se notaba a simple vista. Uy, no me puedo imaginar lo eternos que se hicieron los días esperando la biopsia. Verdaderamente sí, demasiado eternos, mucho sufrimiento. De mi parte y de mi parte de mi familia. Pero cuando recibimos la llamada al doctor, porque ya están los resultados, en cierta parte sentimos un alivio. Y en cierta no, porque el temor de si llega a pasar algo más, que incluso puede ser hasta la muerte. Lloraba, claro que sí. Todas las noches, pidiéndole a Dios. Junto con mi mamá también. Nos poníamos a hacer una oración así hasta el día de la cirugía. El día de la cirugía. Un día antes, mi padrino me dijo. Adrián, si usted tiene que llorar, llore. En el momento que le daban por la anestesia, ore. Para que todo salga bien. Y pues resulta que en el momento, ya después que uno se pone la ropa para la cirugía, de no queda otra que está tranquilo. Y empezar a orar para que todo saliera a la perfección. Al ver otras personas que también iban a ser intervenidas quirúrgicamente, pues yo no pensaba tanto en ellos. Pero yo sí, más bien, al ver que ellos eran, qué sé yo, una fractura, una lesión, algo así. Yo más bien agarraba fuerzas y decía, Dios mío, dame fuerzas, porque esto es algo súper, súper serio. Como parte de esos recuerdos inolvidables, Adrián tiene aquí estas, estas heridas de guerra, estos recuerdos de guerra, más bien. Recuerdos de guerra, exactamente. Estos tornillos, Adrián. Esos tornillos, con el tamaño que los ves, los tenían enterrados en estas partes de las encías. En las encías. Uno a cada lado. Para un total de cuatro, estas ligas que puedes apreciar, se ponían en medio el tornillo, desde arriba hasta abajo y al otro lado igual. Para volver a acomodar la mordida y la mandíbula quedara bien. Ahí es cuando solo líquidos tomabas. Solo líquidos. Prácticamente se sellaba la boca por dentro. Ajá. Y muy poco lo que era dieta blanda. Porque al intentar abrir la boca, costaba y aparte que me dolía mucho. ¿Y esto? Esta platinita, como te contaba, fue la que me pusieron para la primera cirugía, donde se retiró el hueso que estaba dañado, que eran todas estas zonas. O sea, digamos que iba así al ladito. Exactamente. Como así. Y decías que casi cuesta un millón de colones esta piecita. Exactamente. Son recuerdos que nunca, nunca tienes que deshacerte de ellos. Dios guarde. Jamás. Adrián, ¿qué le dirías vos a una persona que tenga en este momento un problema? Que todos tenemos un problema tal vez económico o una operación y tiene miedo. Vos desde tu experiencia, ¿qué le dirías? Pues que tenga mucha fe en Dios. Él no se va a olvidar de nadie. Y que sigan para adelante. La vida continúa. Si uno se echa a morir, ahí quedó. Que continúen. Que nada en esta vida va a ser tan doloroso y tan difícil como para que no se pueda continuar. Ya uno sabe que ya pasó por algo, una gran prueba en la vida. Que Dios le puso a uno. Y prueba superada. Así es. Muchísimas gracias, Adrián, por haber estado con nosotros en Vidas Intensas. A ustedes más bien, gracias por la invitación. Y gracias a ustedes. En VAC compartimos el valor de la superación.